Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de en vivo con Ana Galena. Esta semana es la semana que Mayesh Wholesale Flowers nos manda flores, un surtido súper extenso de las flores que están en tendencia, de las flores de temporada. ¿Qué tal si les doy una pequeña introducción de las flores que vamos a estar trabajando esta semana? No todas van a ser en el programa de hoy, pero sí de las flores que vamos a trabajar, algunas de las que tengo aquí, por ejemplo, tenemos aquí unas pionías en color coral, tengo pink, pink cushions, hoy estos, me muero por hacer algo bien exótico, son de las amapolas, cuando se cae la flor y se hace duro, así se convierte, voy a poder hacer algo estilizado bien padre, para quienes les gusta lo minimalista, vamos a hacer algo con pink cushions, con las amapolas, y a ver qué otra cosa usamos. Tengo, ay, estas hortensias que son de mis favoritas, el color le llaman vintage green, porque se ven como antiguas, ¿verdad? Estos tulipanes perico en color durazno, separé las cubetas más o menos por estilos y colores, ranúnculos, ay, estas bellezas, miren, déjenme se las enseño, que se llaman peris japónica, y las tengo en blancas, y aquí también, miren, las tengo en color como burgundy, vino, rojito, no sé, están divinas, tenemos más ranúnculos blancos, y, bueno, tengo muchas flores más, pero son las que traje a la mesa, y con esto es con lo que voy a trabajar el día de hoy, tengo, ay, qué tal, estos tulipanes pericos, que se parecen a las rosas, ¿se acuerdan cuando usamos la rosa Henry Matisse? Aquí en los en vivos, que es así blanquita, con manchitas rosa fucha, ranúnculos, hortensias, no sé si conocen esta belleza, se llama campanula, y pues obvio, porque parecen campanitas, ay, qué bonito. Tenemos estos claveles como durazno con un poquito de rosa, de las favoritas, ya sé, todas son mis favoritas, pero bueno, estas, acuérdense que me encanta, el Helleborus, precioso, y por eso, es por el Helleborus, que el día de hoy vamos a hacer un arreglo pequeñito, chiquito, compactito, para el Día de las Madres, una opción más de lo que podemos ofrecer con la siguiente festividad, que en muchas partes del mundo vamos a estar celebrando en el mes de mayo. Ya sé que la fiesta del Día de las Madres se festeja en distintas épocas, en distintas partes del mundo, pero muchos lo vamos a festejar en mayo, y desde hoy comenzamos a prepararnos. También tenemos, hay un follaje que voy a usar, porque este arreglo, que pudiera ser un diseño muy moderno, le voy a dar un toque muy campirano, como me gusta a mí, entonces voy a utilizar el follaje del jazmín, jazmín, de este jazmín como rosita. Entonces, ya les presenté las flores, ya les dije que vamos a hacer un arreglo en esta base directa al agua, le puse cinta adhesiva a mi base, no sé si quieras ver desde arriba, le puse una escuadra, dos filas hacia los lados, tres de esta manera, lo fijé con cinta adhesiva todo alrededor. Tenemos esta base chaparrita, agua, cinta adhesiva, cinta adhesiva waterproof, para que no se nos haga blanca y se mantenga transparente, esta cinta adhesiva la venden en Oasis, la encuentran en Amazon, en cualquier parte del mundo, o con su distribuidor autorizado en casi todo el mundo. Me atrevo a decir que creo que son como cinco países en todo el mundo que no venden Oasis. Oasis es una marca, no es la espuma floral, ¿ok? La espuma floral es su producto principal, pero además venden las mejores herramientas en diseño floral. Bueno, ya tiene su cinta adhesiva y voy a comenzar de cualquier manera, va a ser un arreglo compacto, va a ser un, pues a mí me gusta, yo lo estoy haciendo con la intención que sea una opción de arreglos para el día de las madres. Voy a comenzar con mis hortensias hermosas y encantadoras, y después le voy a poner los claveles. Voy a tratar de ir haciendo mi armazón, colocando compactita las flores para después salir con las demás. Coloqué dos hortensias más o menos al centro, pero no están completamente al centro, están de ladito, porque acuérdense que aquí necesitamos que haya mucho movimiento. Voy a colocar claveles todo alrededor de la base, pero en grupitos, no de uno por uno, o sea, no solitos, ¿por qué? Para que le den más fuerza a los demás tallos que voy a ir colocando, y además para que logren hacer como un contraste de color, entonces también acuérdense que en diferentes profundidades vamos a ir colocando las flores. Miren qué belleza tengo aquí, se llama, ¿dónde? Se llama Helleborus, no sé cómo se llama en español, creo que no existe en español, aunque ya las están empezando a cultivar, sí, las chicas estas de México que cultivan flores, que creo que se llaman las floristas, ¿México? ¿Pili? Sí. Ajá, las cultivaron, yo creo que nada más están en etapa experimental, pero miren, son una preciosura que crece así chiquitita en la tierra, ay, qué bonitas, y son bien encantadoras, y la verdad que sí, son una de mis flores favoritas de la primavera, todas, todas lo son, pero me encantó que me mandaron tanta variedad en esta ocasión, y por eso quise hacer un arreglo compactito, por lo general se usan en ramos de novia, es en lo que más se usa el Helleborus, pero a mí me gusta mucho para un arreglo del Día de las Madres, se va a ver súper tierno, súper lindo, que además le hace mucho juego a la hortensia, entonces nos agrega una textura diferente, usando flores que en sí son muy parecidas, entonces vamos a colocar unas cuantas, hay que estudiarles y ver para que la flor luzca, para que luzca en el arreglo, entonces le voy a meter verdes y le voy a meter de estas que son de otro color, también hay en blancas, hay en durazno, hay en rosita, pero a mí me mandaron estas, además estas nos van a empezar a qué, pues a dar soltura y movimiento, van a empezar a romper patrones, alturas, y uff, qué belleza, qué belleza, qué belleza, voy a continuar tantito, ya le puse un poquito de Helleborus, le pusimos hortensias y claveles, ahora le voy a poner esta belleza que se llama Pieris Japónica, acuérdense que no en todas partes encontramos las mismas flores, entonces aquí se trata de buscar qué alternativas hay donde vivimos, en casi todos lados yo he encontrado que hay arbustos que dan algún tipo de bolitas de distintos colores, y eso ayuda siempre a agregar mucha textura a nuestros diseños, a mí me encanta utilizarlos, así es que no tienen que usar, si tienen acceso al Pieris Japónica, adelante, es una belleza. Por favor, puedes enseñar el Helleborus de cerquita, close up. Claro que sí, nos vamos a ver. Entonces, allá. Miren. Ahí se ve. Sí. Gíralo. Qué cosa tan más linda. Miren la florecita. No. ¿No? Sí, es que no se enfoca más la de atrás. Pero sí se ve muy padre. Bien, bendiciones para todos. Ay, miren qué cosa tan más hermosa. Ay, qué belleza. Estoy encantada con esta composición de flores. Que si a mí me fueran a mandar un arreglo el Día de las Madres, yo ya lo quiero. Yo ya lo quiero. ¿Qué lleva? Helleborus. Lleva Pieris Japónica. Lleva ranúnculos y ranúnculos mariposa, hortensias y claveles. Ah, le agregué un poquito de follaje de menta. Ay, va a tener un aroma exquisito. Me pregunta por qué pueden sustituir los ranúnculos mariposa. Perdón, el Helleborus. Hay flores que no podemos sus, o sea, que no vas a sustituir exactamente, por eso tu arreglo floral tienes que hacerlo en base a lo que encuentras en donde tú vives. Estamos tratando de crear un diseño lo más natural que se pueda. Flores tipo jardín. Alguien comentó que si tal vez con unas astromerias, creo que unas astromerias de las que todavía están un poquito manchaditas de verde, que no sea una astromeria muy bultosa, sino que tenga unas dos o tres florecitas, pudiera dar el efecto, porque es una flor, es una flor muy finita. La cosa es que a veces trae tantas flores el tallo que se convierte en una flor muy grande y muy tosca. Entonces vamos a tratar de que sean algo más estilizado para que luzca por sí. Y todo lo demás, o sea, traten de encontrar flores que encuentran, pero también yo les voy a decir algo que se vale y que es súper importante, pues anhelar un día estar en una ciudad donde tengas la oportunidad de trabajar con ciertas flores. Yo me acuerdo hace dos años que estuve en Dinamarca, que fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de, hoy se me acaba de ir el nombre. ¿De qué? Ay, de trabajar con las que usamos hace dos semanas, pero que era una flor que yo aquí nunca había visto, y bueno, estando en Dinamarca, tuve acceso a esas flores, y pues decidí hacer un arreglo floral para nuestros anfitriones, y de esa manera yo poder experimentar con esas flores que no en todo el mundo encontramos todo. Por eso se trata de conocer, de disfrutar, de gozar, el mundo floral, de aprender técnicas y saber qué combinar con qué. Para darle el toque final, estoy usando un poco de jazmín, voy a como envolver el arreglo como si estuviera envuelto en una enredadera, que eso es, ay, qué lindo, y lo voy a envolver entre las flores, además eso me va a ayudar a darle soltura. Seguimos con la soltura, es que los jardines normalmente tienen mucha soltura. Regresando a las oportunidades, la verdad, ya lo que les decía, cómo ha ido creciendo la industria floral, cómo cada vez sabemos más personas que estamos descubriendo esta pasión, esta magia del mundo floral, cómo cada vez hay más clases, hay más personas compartiendo su talento, me encantó un hashtag que acabo de conocer, y que, bueno, estoy segura que se va a poner muy de moda, que dice compartir, no competir. Sobre el arreglo de hoy, nada más les voy a repetir qué flores lleva, sé que han estado preguntando, tenemos, tenemos, usamos hortensias verdes, ¿en dónde estamos enfrente? Ok, hortensias verdes, ranúnculos, estos son ranúnculos normales, y estos otros chiquitines son ranúnculos mariposa, es otra variedad. Tenemos helleboros, que son estas, no, estas divinuras, que yo sé que no se consiguen en todas partes del mundo, pero si tienen un día la oportunidad de conseguirlos, aprovechen, son divinos, duran mucho, son de esas florecitas que duran tres, cuatro semanas. Tenemos hortensias, tenemos claveles en color durazno, tenemos pieris japónica, se llama estas como bolitas en color burgundy. Si no consiguen estas flores, seguro encuentran algo parecido donde viven. No se limiten con el nombre de una flor, busquen, abran los ojos, déjense sorprender por la naturaleza, seguro que encuentran algo. Y para terminarlo, le metí un poco de jazmín para que se viera más jardín, más suelto, más natural, más orgánico. Es un arreglo hecho directo al agua, tiene cinta adhesiva, transparente waterproof, que nos ayuda a que las flores se queden en sus lugares. Entonces, qué alegría, qué felicidad que hayan estado aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes por conectarse. Muchas gracias. Muchas gracias.